Saludos, hoy os queremos presentar la caléndula. Las hermosas flores de esta planta, gracias a sus propiedades antiinflamatorias, alivian problemas de sarpullidos e irritaciones, tanto internas como externas. Sana heridas y contribuye a la regeneración de la piel. Por esto, están utilizadas en aceite y cremas para calmar las irritaciones de la piel, en quemaduras y heridas. En infusión, cicatriza úlceras digestivas y mejora la mucosa en la gastritis, además de aliviar los dolores de regla. En gárgaras, alivia la inflamación de la garganta. En gastronomía, los pétalos de sus flores dan un toque de color a las ensaladas, ya que son comestibles. José Nea, del campo a la taza.